Buena noticia, llega gracias al proyecto de renovación urbana de El Chorrillo. El Chorrillo avanza. Bien, 8 y 43 de la mañana, esta hora vamos a conversar con Marco Suira, el director de Ingeniería y Arquitectura del Ministerio de Vivienda y nos va a estar hablando sobre esos avances del programa Recuperando mi Barrio. Buenos días, licenciado. Buenos días, estimada periodista y oyentes de este gracioso programa. Ingeniero, para que nos expliquen qué consiste el programa Recuperando mi Barrio y en qué sectores específicamente lo han estado desarrollando. Correcto, Recuperando mi Barrio es un programa de esta administración que se inició alrededor del año 2020, una iniciativa que se dio, en donde se le da mantenimiento, reparación, mantenimiento a edificios que se encuentran en mal estado de conservación, ubicados en la provincia de Panamá y Colón específicamente, y que son propiedad del Banco Hipotecario Nacional. En la provincia de Panamá hemos impactado aproximadamente 256 edificios distribuidos en el distrito de Panamá, en los corregimientos de Caridonia, Curundú, Santana, Pedregal. Además del distrito de San Bielito, hemos impactado sectores como Villa Guadalupe, Paraíso y Los Habanicos, específicamente. En la provincia de Colón hemos abarcado aproximadamente 93 edificios distribuidos en el sector de La Feria y Barrio Norte. Próximamente estamos emitiendo la orden de proceder para la reparación de 28 edificios en el sector de Río Alejandro, con una inversión, en este caso, de 7.8 millones de valoras. La inversión total que hemos tenido en este programa hacienda aproximadamente 82 millones de valoras. Falta menos de un año, ingeniero, para que culmine el gobierno. Usted dice que este es un programa que inició este gobierno. ¿Qué otras provincias piensan impactar y de qué manera se está haciendo esto? Sí, hemos impactado lugares donde existían edificios propiedos del Banco Hipotecario Nacional, como les indiqué inicialmente. Y la mayor parte de estos edificios están concentrados en la provincia de Panamá y en la provincia de Colón. Actualmente hay proyectos que ya se encuentran culminados. Por ejemplo, en El Churrillo tenemos varias etapas que se han diseñado y están culminadas. Y iniciando, como les indiqué, en el de Río Alejandro, aproximadamente con su orden de proceder. Y la etapa del promedio de avance puede estar de un 50% como promedio. Y esperamos culminarlo antes de que termine esta administración. Excelente. Muchísimas gracias entonces al ingeniero del Ministerio de Vivienda, Marco Suira, por darnos a conocer esos avances importantes del programa Recuperando Mi Barrio. Que tenga buenos días. Gracias.